Bueno, en este video voy a hablar de los factores institucionales, culturales, geográficos o históricos que influenciaron la brecha entre el crecimiento económico entre Estados Unidos y Europa versus China e India. El comienzo de la divergencia mundial se puede comenzar a percibir si seguimos a norte de Douglas en el cambio demográfico que fue causado por la peste negra, la cual generó a comienzos del siglo XIV la caída dramática de la población que en parte acabó con los campesinos europeos obteniendo gran puerto de negociación. Esto daba lugar a la desaparición de las obligaciones serviles y a la aparición de los derechos de propiedad así como una mejora institucional en algunos países de Europa. Asamoglu y Robinson en 2005 nos mostraban que estas diferencias institucionales entre países de Europa fueron fundamentales a la llegada de otra coyuntura crítica, la cual fue la expansión del comercio transatlántico y en cuanto a España vemos que tenían unas cortes muy débiles, lo cual generó que la corona mantenía su control sobre el comercio de las colonias, lo que resultó en la persistencia del absolutismo y las instituciones extractivas. Inglaterra, por otro lado, tenía un parlamento mucho más fuerte y al aumentar el comercio intercontinental consolidó mucho más la clase mercantil. Esto resultó en lo que sabemos que fue la revolución gloriosa, pero sin embargo la coyuntura crítica del comercio con el Atlántico significó que solo los países con comercio en el mismo se beneficiaron, lo cual resultó que en los lugares con poco acceso al Atlántico no tuvieron grandes beneficios. Esto explicaría la primera divergencia entre países con acceso al Atlántico y con instituciones incluyentes en el acceso al comercio. Mientras tanto, por ejemplo, vemos que Asia entre 1500 y 1800 era muy similar a las zonas estancadas del sur y el este de Europa, es decir, las que no tenían acceso al Atlántico y significaba que Europa noroccidental estaba comenzando a virgir del resto de las regiones. Siguiendo en Europa noroccidental, vemos que se llevaba a cabo la revolución industrial en el siglo XIX en Gran Bretaña, pero esta tuvo un proceso de difusión muy gradual que pudo haber marcado la divergencia en distintas zonas del mundo, también sabiendo que los países que primero adaptaron la tecnología de la revolución tienen semejanzas con Gran Bretaña en su dotación factorial y en su marco institucional. Si seguimos a Baldwin en 2017, nos explica que la gran divergencia puede ser producto de la aglomeración del conocimiento en los países europeos y de Norteamérica, pero esta difusión no fue en todo el mundo porque el conocimiento es difícil de difundir y requiere acumulación de capital humano. Pasando a América con Estados Unidos, tenemos a Rockoff y a Walton en 2019, que nos hablan de que tras haber obtenido la independencia, haber realizado su expansión de la frontera al oeste y terminar la construcción de los ferrocarriles, pues comenzó el tránsito de una economía agrícola a una economía industrial. ¿Qué diferenciaba la industrialización americana de la inglesa? Pues la inglesa era basada en textiles, mientras que en Estados Unidos, con mejores y nuevos equipos de maquinaria, tenían una gran cantidad de sectores de oferta como publicaciones, licores, cigarrillos, material remolcado, que dio lugar a mayor valor agregado. La principal característica de la industrialización de Estados Unidos fue la producción en serie, en el cual el producto se construye en una cadena de montaje, con esto se reducen obviamente los costos de producción y los precios de los productos, y se logran momentos impresionantes en la productividad, que pues da cantidades de producto nunca antes vistas. Esto fue de la mano con el taylorismo, ya que el proceso de producción en serie requería pues gran coordinación en todas las estaciones, así como evaluar los desempeños de los empleados. Esto también dio una estimación del tiempo estrictamente necesario para llevar a cabo la asignación de los trabajadores, pues con una finalidad de eficiencia, y el resultado fue un aumento en los salarios reales y una mejora en la calidad de vida estadounidense. Esto, pues de la mano en la cultura, el individualismo, trabajo duro y ética protestante, tiene un lugar a gigantes crecimientos económicos en Estados Unidos. Siguiendo a Semoglu y a Robinson, China lideraba el mundo económico y la gran mayoría de las dimensiones tecnológicas. En el pasado, China se caracterizó por tener múltiples augísticas de dinastías, pero pues tenemos que todas compartían un contrato social común entre lo que estaba el mandato del cielo, la meritocracia y el derecho a la rebelión. Ahora, a pesar de esto, cada dinastía gobernaba con un enfoque o legalista, es decir, que se avanzaba en el orden y el control estricto o pues confuciano, que era basado en la confianza del pueblo y el límite de las restricciones a la población, incluido la economía. El efecto que tenían estos modelos no varió mucho, pero ambos representaban una política pues de despotismo a Estado, ya que el poder seguía en una única autoridad, la cual era el emperador. El cambio de tipo de dinastía generaba que nunca se formalizara un tipo de gobierno que pudiera seguir por el pasillo estrecho y por ende no había ningún tipo de gobierno que protorara a través de los años. Y fue por esto que pasamos por tantas dinastías con diferentes tipos de modelos, como fue la dinastía Qing legalista, luego la dinastía Songtan confuciana, la Ming legalista y la Qing confuciana. Ahora, la gran diferencia entre China y Europa, pues si seguimos a Roya Rielo, pudo haber tenido su explicación en la hipótesis de Pómeras, entonces la divergencia no fue causada por ningún aspecto estructural, sino porque Europa pudo solucionar mejor algunos problemas que ambas regiones afrontaron. Por ejemplo, cuando Europa se encontraba en una escasez de recursos, éste podía importar materias primas desde las colonias y cuando había escasez de energía, pues la sustituyeron progresivamente por el carbón la madera, lo cual era más barato y más fácil de obtener. O sea, China tenía depósitos de carbón lejanos y de muy difícil acceso, por lo que al llegar a los británicos a China, con el fin de comerciar, no tuvo un buen balance frente a China. Esto causó conflictos y guerras, lo que resultó en el sistema de trata de puertos, en el cual obviamente había una dominancia de Inglaterra. Finalmente, en el siglo XX ocurre la Revolución Comunista, y luego la Revolución Cultural de Mao con sus desastrosos efectos, y el ascenso de Deng Xiaopang, resultando en un crecimiento sin precedentes. Finalmente, en cuanto a India, Samuel y Rubinson mencionan la fuerte estructuración de castas que existe y los efectos económicos que ésta pudo haber tenido en la economía de India. Por otro lado, nos cuentan sobre la historia en la cual tenemos que en el siglo XIV existía el Imperio Mongol, con una economía que sobrepasaba la de China, y siendo la mayor a nivel global. El Imperio Mongol normalmente exportaba normal bien y no importaba nada, era autosuficiente, pero con el tiempo comenzó a haber una demanda significativa de algodón y textiles, lo cual significó que el declive comienza a mediados de 1700 por guerras de sucesión, acompañados de crisis agrarias y revueltas de las clases bajas que dio con la colonización británica. En general, India continuó siendo uno de los países más pobres del mundo, con claras determinadas culturales, institucionales e históricos.